hola hola bienvenidos a mi canal te habla Nelson Ordiz y en este vídeo vamos a hablar sobre los order blocks vamos a continuar con los vídeos que he estado subiendo sobre los order blocks y hoy en este vídeo vamos a hablar de un order block que es oculto por lo tanto sé que te va a funcionar te va a servir muchísimo para mejorar tu trading espero que me acompañes hasta el final y que pongas en práctica este método que te voy a enseñar esto ya es trading avanzado o mejor este es un order block que es oculto y sé que te va a servir muchísimo para mejorar tu trading en este momento estamos en el oro y entonces siempre debes de tener un análisis previo de la gráfica que obviamente que sea alcista para que así pueda funcionar esto este order block es un order block oculto se analiza más que todo en las temporalidades de h4 vale las de h4 te va a funcionar muchísimo aunque h2 o h1 también puede funcionar pero temporales menores ya de h1 ya no es que sea así como tan factible la mejor es esta de h4 vale si tenemos aquí en el oro y estamos acá este es un pequeño retroceso que tiene nosotros tenemos que obviamente pues esperar a que el precio nos dé una confirmación que realmente va a continuar su dirección alcista por lo tanto estamos pendientes en el momento que el mercado nos diga que va a subir por ejemplo aquí hizo un aviso acá dio una confirmación haciendo una ruptura sobre este sobre esto sobre este entonces en esta parte cita es donde nosotros nos ponemos activos para buscar nuestra entrada siempre tienes que buscar las velas más grandes tal cual como está aquí grandes que sean grandes las velas que no sean pequeñas como éstas no no te sirven ni así esto no te sirve tiene que ser una vela ya bien definida bien formada esto te va a funcionar y te sirve en un 50% de ese impulso te sirve lo que vas a hacer es tomar el fibonacci y lo extiendes de extremo a extremo sobre ese fractal que te marcó y si ya te da un 50% mira aquí están los 50% sirve es una buena zona para buscar nuestra entrada inferior al 50% vale no podemos buscar esa zona acá arriba porque obviamente no es tan recomendable buscarla acá arriba si lo tomas en un rally digamos más largo que este que sea un poco más largo siempre trata de buscar las velas más grandes y que esté en un 50% o más abajo del 50% para que sea una entrada más eficaz en cuanto a tu proyección de garancia vale ya tenemos que esta es las dos velas grandes y que nos ha confirmado que es alcista que va a seguir subiendo lo que nosotros hacemos es marcar nuestra voy a ampliar más para que te des cuenta vamos a marcar lo que es la mecha o la parte más alta de la mecha de la primera vela y la parte de la mecha de la mecha de la primera vela y la parte de la mecha de la más baja de la siguiente vela o sea hasta acá lo que nosotros hacemos es marcamos esa zona voy a correrlo hacia adelante para que te des cuenta que marca de esta de la mecha más alta de la primera vela que son bien definidas entonces tú marcas la mecha la siguiente vela que es bien formada entonces tú marcas la mecha 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 así listo y esta va a ser nuestra zona de entrada a veces si nosotros hubiéramos buscado un norte block acá mira aquí en esta parte pues el mercado nos deja a veces esto lo que pasa porque no llega el mercado a nuestro orden bloque a veces marcamos allí estamos esperándolo el orden bloque clásico y no nos llega es por ese punto veces o a veces no llegan ni al orden bloque de la primera vela y a veces el precio se va en el orden bloque oculto y no alcanza a llegar al orden bloque del que ya hemos hablado anteriormente en videos pasados aquí ya podemos nosotros buscar nuestra entrada mira que realmente esta es nuestra zona operativa para entrar al mercado en una compra esto se da muy bien a la perfección si hubiéramos estado pues hubiéramos tomado todo este rally alcista que podemos hacer para tomar un profit pues lo marcamos el rally anterior este así y lo vamos y lo subimos a nuestra entrada entonces la salida hoy es decirlo en esta parte aunque aquí siguió subiendo el precio vamos a nuestra entrada puede ser ahí el stock loss mira vamos a correr en esta parte el profit lo subiremos acá mira ese profit sería excelente un ratio beneficio 1.6 casi 1.7 en ganancia vale eso es en cuanto al oro ahora vamos a mirarlo lo que es en el euro dólar a ver vamos a pasar acá aquí estamos en el euro dólar vamos a ver si buscamos una entrada en compra o en venta mejor mira mira aquí mira está bueno aquí ya tiene la definición el precio de tendencia bajista o sea que lo que tenemos que hacer es buscar nuestras entradas en venta vale porque el precio nos está diciendo que es bajista aquí con esta ruptura pero mira en esta parte vea las dos velas grandes marcamos de mecha a mecha acá o sea aquí y acá esta sería una entrada vamos a colocarle marcamos la mecha a esta y nos está dando entrada en esta parte vea en esta parte vea la siguiente también igual bueno todos vea la siguiente también igual bueno todos vea las grandes en que esta es esta más grande que esta pero igual mira la marcamos aquí acá nos va a la entrada sería ahí bien pero igual tenemos el stock loss acá voy a marcar la otra el se da se da bien mira este rato de inicio con esta entrada mira este rato de inicio aquí vamos a ver si da una encontramos una compra mira aquí vamos a colocar esta vea mira aquí bueno aquí tenemos una dirección bajista cierto el precio retroceder y hacer sube con fuerza acá igual dos velas grandes fuertes y rompen esta zona aquí a nosotros podemos arriesgar una entrada en compra voy a ampliarlo mira acá ampliamos esto si nosotros estuviésemos esperando para entrar en este orden blog no hubiera llegado entonces lo marcamos de ahí así nuestra entrada aquí hubiésemos entrado mira que hubiésemos tomado este impulso esto nos sirve porque las instituciones financieras grandes siempre dejan oculto estos los orden blog para ellos tomados y a veces no baja la otra zona y se van con toda son puntos que dejan sus marcas para ellos poder entrar en esa zona a veces el precio sube a su orden blog como tal en el que tenemos nosotros ya en conocimiento del orden blog normal y bueno se toma en tras es bueno que tengas conocimiento de este orden blog porque a veces ellos toman su liquidez es donde hay hartas órdenes que ellos dejan pendientes ahí es donde se va con mucha fuerza el precio tú lo puedes mirar en h4 se da bien tú puedes bajar hasta h1 si quieres ir analizando y practicando esto y lo vas poniendo en práctica vale quiero que pasemos y miremos en los índices sintéticos acá estamos en el volatility 75 este volatility se asimila asimila mucho al mercado forex o al oro acá también lo puedes practicar vamos a aquí ampliarlo estamos en esta parte acá el precio nos da una alerta de que va a bajar porque con esta fuerza que hace hace ruptura de esta zona de esta mira cierra como el acá hay muy probabilidad de que el precio al hacer este retroceso porque venimos acá como una tendencia alcista lo más factible es que haga un retroceso y baje más él siempre tiende a hacer su ABC por lo tanto aquí con esta bajada que hizo acá este retroceso hizo ruptura esto entonces lo más probable es que baje más de esta zona vamos a marcar con este mira la mecha acá lo vamos a marcar la otra que si acá en esta parte nos da entrada bien ni siquiera el cuerpo o la vela cierra por arriba está tomando la orden de esta parte entonces aquí tenemos dos confirmaciones que una es la del orden bloque ya conocemos la otra el orden clásico y pues el orden bloque oculto que ya sabemos aquí también se está mirando mira si tú lo pones en práctica en los índices científicos más como acá en el volatil 75 eso te puede funcionar para que tú vayas mejorando tu operativa esto lo agregas a tu trading y así vas teniendo una forma más de confirmación para hacer tus entradas aquí no tienes que usar nada indicadores es en gráfica limpia y además que este mercado de los volatilitis pues no le afecta a las noticias fundamentales pero este asimila mucho al mercado si tú le pones en práctica esto creo que te puede ayudar acá si eres de los que opera el volatilitis 75 mira aquí esta entrada esto hubieras hecho un ratio beneficio de locura buenísimo seguimos mirando el precio mira acá sube hace ruptura de esta zona mira de esta de esta pero lo hace en un solo impulso este es como un aviso pero esperamos a que el precio nos dé una confirmación haciendo otro más hacia arriba si es que va a continuar su dirección alcista acá mira sube rompe este 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 y ya nos está confirmando dirección alcista entonces qué hacemos pues nosotros vamos a estar activos voy a buscar nuestra entrada bien con el orden bloque ya conocemos mira aquí nos hubiera dado entrada o la buscamos igual con las velas grandes que nos ayude a buscar el orden blog o mira aquí está aquí está y tú lo marcas mira ahí y marco la otra mechita de la siguiente vela y en esta parte nosotros hubiéramos buscado nuestra entrada mira se da bien mira acá hay dos velas grandes también vamos a extender aquí el río nacho porque ahí es las tres velas son similares extendemos el retroceso río nacho aquí y bueno aquí hay una vela grande aquí otra vela grande si tomamos el de acá arriba o sea se nos va más estos los y está arriba del 50% este está abajo del 50% por lo tanto nos sirve tomar es el de acá abajo vamos a tomarlo de este para que así no se nos vaya mucho riesgo en stop loss al saber que estamos en una tendencia alcista no tenemos que tener nervios ni pánico en cuanto vamos a soltar de estos loss porque el precio siempre tiene que retroceder para tomar fuerza y seguir su dirección aquí nosotros ya tenemos otra forma de empezar a buscar a cazar una entrada con estos orden blog oculto para que te des cuenta que acá en los volátil 75 también se mira esta metodología de los orden blog con esto te estoy enseñando un orden blog oculto una metodología más para que la tengas en tu conocimiento yo sé que esto te va a servir y te va a funcionar muchísimo esto ya es lo que dan las academias de pago y esto es lo que te van a enseñar aquí te lo estoy enseñando espero pues que lo valores y pues que me apoyes ya que te estoy dando una metodología de cómo encontrar algo que te va a funcionar mucho en el mercado espero que tú me des ese apoyo regalando un poderoso like y si es por primera vez que estás mirando este vídeo no olvides suscribirte suscribirte suscríbete para que así vayas mirando este material que estaré subiendo más de acuerdo si quieres ingresar al grupo de telegram mira este es mi grupo de telegram en la descripción del vídeo te estoy dejando mi enlace para que tú ingreses si quieres y deseas entre todos nos apoyamos compartiendo señales en los índices sintéticos y aquí está el volatility mira aquí está el grupo de forex aquí se habla todo del mercado forex por lo tanto cuando ingreses acá al grupo pues tú vas a llegar aquí al grupo general te va a estar dando la bienvenida estas son las reglas por favor léelas para que no te vayan a expulsar de grupos y lo primero que tienes que hacer es entrar con tu nombre si entras sin tu nombre por favor vea a tu perfil de telegram y coloca tu nombre hay personas que tienen puntos o caritas emoticones entonces esta es una regla colocar tu nombre mire este es trading estudios aquí hay estudios que son de paga y aquí están gratis te van a servir muchísimo muchísimo y acá está por último el nuestro copy trade que vamos excelente vamos muy bien si no eres rentable si no dispones de tiempo y quieres poner a trabajar tu dinero pues vale acá está nuestro copy trade para el mercado forex así cerramos marzo con un 11% vamos muy bien y obteniendo ganancias a través de este copy trade así que si necesitas más información del copy me contactas al privado o escribes aquí en el grupo vale bueno bendiciones y gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo chao 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 chao